El expresidente Álvaro Uribe Vélez visitó este martes la capital del Cesar y expresó su posición frente al conflicto entre Israel y Palestina. Le repito lo que expresé ayer, es muy grave un deterioro de las relaciones de Colombia con Israel. No está en duda que el pueblo palestino y el pueblo de Israel tienen el derecho a vivir en paz, que hay que buscar que haya dos estados, dos territorios, dos pueblos conviventes. Eso no está en duda. Pero este atentado miserable de Hamas ha hecho mucho daño al pueblo de Israel y al pueblo palestino. Estamos ante un gobierno de Hamas que es un gobierno terrorista. Y en un momento además muy inoportuno, porque venían mejorando las relaciones en el mundo árabe-judío. Hace poco tiempo los acuerdos de Abraham crearon unas buenas relaciones entre los Emiratos Árabes e Israel y han venido en unas conversaciones entre Arabia Saudita e Israel que mejoran mucho. Ahora, con estos ataques de Hamas, uno no sabe qué pueda pasar. Y además se ha reactivado a la violencia de Irán y la violencia de Siria. Lo que Colombia, su gobierno, deteriore las relaciones con Israel, ningún bien le hace al Medio Oriente, pero le hace mucho daño a Colombia, porque Israel es un socio histórico y es un gran proveedor de tecnología para Colombia. Yo veo a los compañeros muy entusiasmados con el avance de la candidatura de Claudia Margarita Zuleta, una mujer de una gran hoja de vida académica, laboral, de un gran pensamiento, de una gran visión del Cesar, de total transparencia, que puede ser una gobernadora que conduzca al Cesar a estadios de desarrollo muy importantes. María Isabel Campos nos apreció mucho y a su familia.